Quisiera hablarle a Ángel Luis si podía comentar alguna de las conclusiones, si han llegado algunas de esos estudios comparativos que han hecho en las celdas, gemelas. Bueno, no sé si lo comenté antes. Empezamos a medir el 21 de junio. O sea, dentro de… Todavía no hemos… Simplemente lo que habéis visto son ensayos de termografía, ensayos previos para ver un poco diferencias, pero todavía no hemos… Estamos recopilando datos en fase de prueba desde hace un mes, una cosa así, pero todavía no hemos empezado a analizar, no hemos sacado conclusiones todavía. No te puedo adelantar más, lo siento, ya me gustaría. Sí, ¿alguna pregunta más? Sí. Soy Esther Gamero, de la Junta de Extremadura. Después de los años que nosotros, vamos, lo ha estado exponiendo esta mañana Bernardino con el tema de los demostradores, por un lado, y luego la monitorización en las viviendas, yo creo que la monitorización en las viviendas y en las situaciones reales, el peso mayor que debemos pensar que eso supone es de hábitos, de mejora de hábitos del propio usuario. O lo enfocamos ahí o datos nos despirtúan totalmente el efecto de la solución constructiva que nosotros implantemos en ese edificio, esa mejora o lo que sea, ¿no? Es decir, por un lado debemos ensayar con datos absolutos en laboratorio, en demostradores o en las células o en lo que sea, pero por otro lado, cuando monitorizamos, vemos la influencia que tiene el usuario y actuamos sobre sus hábitos. Entonces, mejoramos sus hábitos, ¿no? Nosotros participamos en un proyecto europeo que lo que se hacía era simplemente con pautas de consumo y se bajó un 12% el consumo de la energía en las viviendas a la gente que se le recomendaba determinados hábitos. Y a la otra gente, pues, se quedaban igual. Un poco, ¿qué pensáis de eso, no? Bueno, si queréis, yo, nosotros en el CIEMAD una de las cosas que estamos, una de las líneas en las que estamos trabajando es la medida de cuánto usuario hay, la medida de cuánto usuario hay y cómo mejorar la hipótesis de simulación. Es decir, cómo meter en el modelo, a partir de medidas experimentales, al usuario. Entonces, esa es una de las líneas de investigación que tenemos. Y, bueno, es una de las cosas que estamos intentando para mejorar. Otra cuestión es que si es cierto, yo pienso que si es cierto que el usuario influye mucho, pero no es lo único. Esas gráficas que yo he enseñado de discrepancias entre medidas experimentales y simulaciones, también se observan cuando estamos haciendo estudios en edificios no ocupados. Y, pues, se pueden deber, pues, por ejemplo, a hipótesis. Los modelos son siempre aproximaciones de la realidad. Entonces, pues, pueden deberse a hipótesis, por ejemplo, sobre el nivel de ventilaciones, las renovaciones de aire que estamos cometiendo, aproximación, desconocimiento de los sistemas constructivos de lo que es el proyecto a lo que en realidad se ha construido. Puede deberse a errores en la hipótesis de simulación, las aproximaciones que estamos cometiendo, o incluso también se pueden deber a falta de exactitud en los procedimientos de medidas y en los procedimientos de modelado y de evaluación experimental. O sea, que hay muchas causas, muchas causas. El usuario, indudablemente, es importante, pero hay muchas más sobre las que tenemos que trabajar. Esa es la idea. Entonces, una tolerancia a todas esas curvas de confort y tal, nada, ellos vivían adaptados a ese clima porque, entonces, consumo cero, ¿no? Es fundamental el usuario. Estoy de acuerdo. Pero también creo que los demás temas son importantes. Por ejemplo, el caso de la cela de ensayo, el estudiar sobre los cerramientos, ya no es solo un tema de energético, un tema también de confort, que una vivienda acondicionada correctamente mantiene unas condiciones de por sí que ya, bueno, que hacen que la vida sea un poco más agradable, ya no es un tanto el consumo energético. Entonces, yo creo que hay que tocar un poco todos los frentes, ¿no? Un poquito. Sí, vamos, yo lo decía simplemente porque el edificio tiene que ser bueno, independientemente del usuario que esté. Y digo que parece que ahora ponemos mucho esfuerzo en medir edificios que están en uso. Un poco la reflexión que yo hacía. Yo, vamos, nuestra experiencia al respecto coincide plenamente con lo que dices. De hecho, las dos claves que desde nuestro punto de vista tenemos que abordar como grandes retos para conseguir hacer realidad la eficiencia energética es, por un lado, la sensibilización del usuario y el que aprendan a utilizar un poco los edificios y, por otro lado, el desarrollar soluciones técnicas innovadoras de muy bajo coste. Al comentario que hacía esta mañana Eduardo de que no puede encuadrar los números, está claro que con los sistemas actuales de rehabilitación no puede encuadrar nunca los números. Entonces, la clave para nosotros está en buscar soluciones de muy bajo coste, que sean menos eficaces, pero que permitan recuperaciones de inversiones en plazos breves. De hecho, en el SIREN, que era de rehabilitación energética de edificios, dos de las salidas tenían que ver con una guía para profesionales midiendo un poco la eficiencia energética de soluciones de bajo coste y para que tengan criterios de combinaciones de estrategias que a bajo coste permitan una eficacia que sea rentable desde el punto de vista de inversión económica y luego una guía de usuarios para comunidades de vecinos con normas, digamos, de buen uso de la vivienda. Lo cual coincido plenamente con tu idea. Hola, soy Ricardo Enríquez de Ciamat y me gustaría, yo creo que sí que es interesante ver el comportamiento del usuario en tanto en cuanto a operación de un edificio, eso es fundamental, lógicamente, y saber también componente a componente cómo se comporta cada uno de los edificios desde el punto de vista del rendimiento. Pero hay un motivo adicional por el que tenemos que medir los edificios a escala real, que es que un edificio es más que la suma de los componentes, porque cuando vamos a una célula de ensayo hay una serie de fenómenos, de tipo puente térmico, por ejemplo, que no están presentes cuando medimos y que tenemos que caracterizar en condiciones reales de uso. Entonces, yendo un poco al tema que planteaba Esther, no es solo el usuario, por supuesto, las condiciones de operación son fundamentales, pero es que las condiciones de operación reales implican fenómenos de transferencia de calor multidimensional, por ejemplo, cuando estás juntando entre los forjados, que es muy difícil de medir en una célula de ensayo directamente. Entonces, tienes que ir a un ensayo a escala. En ensayo a escala, asimismo, como ha dicho María José, mi compañera, tiene una serie de dificultades asociadas, porque no es ya solo un usuario como condiciones de operación, sino que es una disipación de calor interna, que es una variación de los coeficientes de convección interiores, y todos esos fenómenos, en un principio, debo saber restarlos. Entonces, yo creo que sí que hay que ir a escala real, pero que todavía nos queda un camino por recorrer. O sea, no me gustaría que se viera al usuario solo como una condición de operación, ni el edificio como un problema simplemente de escala, porque es que es un fenómeno complejo en ese sentido. Entonces, al unir todos los componentes, aparecen fenómenos nuevos que no estaban en el componente y que existen en el sistema completo. Y sencillamente me gustaría comentar eso. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, mi nombre es Ricardo López, yo soy representante de la empresa Aisla y Ahorra, y nos dedicamos a aislamientos insuflados, es decir, que inyectamos aislamiento dentro de las cavidades. Entonces, nos parece que este sistema es un sistema económico, por un lado, que podría cuadrar con las cifras que se han comentado esta mañana por Eduardo, y por otro lado, pues pensamos que es un sistema que encaja bastante bien en los presupuestos que se podrían plantear. Y en ese sentido, quisiera lanzar la pregunta si se ha contemplado en algún estudio vuestro por la posibilidad de investigar más a fondo este tipo de tecnología. Por defecto, te contesto. Nosotros en el grupo TISE, en el proyecto SIREN, también, una línea de investigación era específicamente el insuflado de lana de roca en cámaras. Y los resultados han sido bastante satisfactorios, tanto en la satisfacción de los usuarios, como en el ahorro energético y en el periodo de recuperación de la inversión. Tiene una ventaja adicional, además, desde mi punto de vista, y que es importante, aparte de la economía, se puede hacer desde el exterior, con lo cual el impacto de la vivienda es mínima, y se puede, digamos, actuar sobre unidades aisladas. No necesitas aislar todo un edificio, sino que directamente llegas, se descuelgan unos señores, te inyecta a la cámara de una vivienda, y a un bajo coste, porque las cifras que barajábamos, corrígeme, Beatriz, si me equivoco, yo creo que eran del orden de 800 euros por vivienda, consigues ahorros, o sea, mejora de aislamiento del 30%, teniendo en cuenta que tienes puentes térmicos que no puedes evitar. Pero simplemente con eso ahorras la factura energética un 25% a muy bajo coste. Entonces, la experiencia nuestra con ese sistema está muy bien. De hecho, mañana, en los módulos de Montegancedo, del Yeslab, inyectamos un módulo de cubierta, simulando la intervención sobre un edificio con cubierta a la catalana, con insuflado de lana mineral, y un módulo, en otro de los módulos, con un puente térmico simulando un forjado, insuflamos para ver el efecto sobre los módulos, porque lo teníamos medido sobre edificios reales, que es un poco a lo que se refería al MUDEN esta mañana. Creo que es una tecnología que tiene futuro, y de hecho hay un plan Renove de la Comunidad de Madrid que facilita a los vecinos que se acojan al plan subvencionan un porcentaje de la inversión en aislar las viviendas con este sistema, con el sistema Insuber que ha comercializado San Goven, que era uno de los socios del Sirene. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntaros, bueno, soy Carmen de aquí del Instituto, si manejáis algún tipo de norma de referencia para estos ensayos, o si la echáis en falta en caso de que no la utilicéis, y por otro lado, quería preguntaros con qué tipo de indicador os quedaríais en este tipo de ensayos que se hacen por comparación. Por ejemplo, no es lo mismo comparar consumos energéticos, que demandas, que a lo mejor transmitancias, o factores asociados a los componentes. ¿Cuál sería, si os tuvieses que quedar con uno, sé que son todos sistemas complejos, pero cuál sería el que os quedaríais para comparar las prestaciones de los componentes? Bueno, sí, en el caso de ensayos, de los ensayos que hacemos en el LEC, ensayos en células de ensayo a escala real, no hay norma. Todavía, yo creo que todavía hay mucho que investigar para conseguir tener un procedimiento suficientemente consensuado para tener una norma. Sin embargo, hay una serie de actividades dentro de lo que es un contexto internacional donde, de alguna forma, esos ensayos están aceptados. Entonces, eso en cuanto a ensayos de componentes en células. En edificios, yo creo que estamos bastante más lejos de tener ese tipo de normativa en cuanto a caracterización de la envolvente, obtención de coeficientes de pérdidas y de ganancias solares. Estamos más lejos, pero yo creo que deberíamos de ir hacia conseguirlos. Y el hecho de estar en foros internacionales, yo creo que nos ayudará a llegar y a conseguir que sean cada vez más fiables y más baratos. Sí, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo sí tengo una pregunta. A todos aquellos que habéis trabajado en el ensayo de componentes en células de ensayo y después lo habéis pasado los resultados de la investigación a soluciones de edificio, no sé, me parece, el grupo Enedi le he oído, no sé si en María José, en el Ciemata habéis hecho algo, no sé si en Lleida, bueno, las conclusiones que habéis sacado. O sea, si los resultados que de alguna manera las células os marcaban a través de determinadas componentes, evidentemente, después al pasarlo al edificio real, pues, ¿se han visto refrendadas o no? Esa es la pregunta. Yo creo que tengo experiencia en cuanto a casos prácticos de un caso práctico que se haya hecho un ensayo en células, un ensayo en edificio, no, porque lo que ensayamos es la envolvente en total. Entonces, claro, de partida es muy difícil que hayamos obtenido algo que se parezca. ¿Una solución de fachada cubierta? No tenemos esa experiencia, no. Eso... Y vosotros en el grupo NEDI habéis tenido algo, ¿no? Sí. Sí, hemos... Sí, lo único que tenemos a nivel de ensayo todo caracterizado y el edificio de Portugalete se ha acabado de construir justo este año. A día de hoy está sin inquilinos. En principio iban a entrar en abril, pero, bueno, ha habido una demora en la entrada y demás. Entonces, para junio está previsto que este mes entren los inquilinos. A partir de entonces empezaremos a recabar datos reales y los contrastaremos un poco con nivel de ensayo y simulación que habíamos calculado con el valor real obtenido realmente. Entonces, ahí veremos qué desviación, dónde estamos, si realmente se acerca o existe un patrón común. La experiencia nuestra en eso tampoco tampoco es muy aplicable. En los módulos hemos aislado variables y las hemos identificado, estudiado y hemos comparado las modelizaciones teóricas con el comportamiento real y la conclusión que hemos tenido es que si comparas día a día pues no siempre se parece siquiera, pero en el ciclo anual el comportamiento es muy parecido. Sin embargo, en ensayos que hemos hecho en edificios reales pues lo que se constata es lo que se ha contado aquí ya mucho que hay una dispersión muy importante y la clave es el usuario. Incluso viviendas que, por ejemplo, con esto de la inyección que hemos monitorizado varias viviendas aisladas y sin aislada con el sistema este de Insubet lo que veíamos es que los resultados siendo la misma vivienda pues el comportamiento es totalmente diferente y teniendo lo mismo bichos dentro es decir, teniendo el mismo número de personas pero los hábitos son diferentes y cambian el comportamiento pero no hemos caído en la tentación de probar una cosa en un módulo y luego llevarlo a un edificio real con lo cual no te puedo contestar más que eso. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues entonces damos por... Perdón. Veo que hay como mucha dificultad en pasar los cálculos teóricos a la práctica en modelos demostradores. Yo tengo... Somos una empresa de edificación industrializada que estamos a vuestra total disponibilidad para que probéis todo lo que os dé la gana en una vivienda con cuatro personas en la que se usa absolutamente todo a diario. es además el estudio el ayuntamiento no pondría ninguna pega porque ha catalogado el edificio entonces no tendríamos que pedir permisos o no tendríamos que esperar a las licencias vamos que es una oportunidad creo clara para que podáis hacer lo que os dé la gana con usuarios dentro podéis monitorizarlo podéis hacer lo que queráis y podéis probar en un edificio real todas vuestras perrerías a vuestra disposición lo pongo se agradece luego me das tus datos también también lo tendremos en cuenta bien ¿alguna pregunta más? bueno pues ya digo que si no cerramos ya el debate y pasamos a la mesa redonda que vamos vamos un poquito atrasado pero vamos vamos en tiempo perdón a la mesa de conclusiones perdón bueno para cerrar la jornada hemos invitado al profesor Juan Monjo que además ha sido ha participado en el equipo de investigación del proyecto Refavip y le hemos pedido que haga las conclusiones y que cierre la jornada Juan muy bien muy bien pues muchas gracias muchas gracias a Ignacio por esta invitación y al instituto estoy encantado de volver por aquí de tanto en cuanto y además estoy encantado con la jornada he estado todo el día escuchando y aprendiendo mucho y en efecto he llegado a una serie de conclusiones que me parecen interesantes la primera es que por fin estamos pensando en el edificio como un paciente como si fuésemos médicos tenemos un paciente que en nuestro caso es el edificio y lo estamos analizando de arriba abajo yo es un tema que vengo diciendo desde hace mucho que la investigación en el mundo de la edificación se tiene que parecer a la investigación que hacen los médicos que los médicos lo que hacen es hacer seguimientos de los pacientes y en función de los resultados van llegando a conclusiones que después aplican en los siguientes nosotros debemos hacer lo mismo de hecho muchos arquitectos lo hacen solo con sus propios edificios y observan a ver qué errores tienen y tratan de corregirlos pero la monitorización del edificio es considerar el edificio como un paciente y estudiarlo de arriba abajo unas veces es una radiografía instantánea otras es un seguimiento con esa monitorización pero esa para mí es una conclusión importante creo que estamos en el buen camino monitorizar los edificios es una operación importante y no solo por supuesto para analizar el funcionamiento energético sino para estudiar todos los problemas mecánicos y físicos que tiene el edificio movimientos grietas problemas de humedades todo este tipo de problemas los podemos estudiar a base de hacer un seguimiento de los edificios adecuados primera conclusión segunda conclusión ya entrando en el campo de la monitorización para estudiar el comportamiento energético el usuario el usuario ha salido ya muchas veces es entre comillas el gran enemigo de la monitorización porque es el que nos estropea todos los los estudios entonces tenemos varias opciones ante el usuario que han ido saliendo también la primera es no tenerlo en cuenta eso sería lo equivalente a matar al mensajero cosa que no tiene ningún sentido con lo cual no vale la pena ya estamos haciendo estudios en células donde no hay usuarios está el objeto físico el edificio como objeto físico nada más pero el usuario es muy importante porque es el por así decir el rey del edificio es el que lo usa el edificio está hecho para que alguien lo use un edificio que no se usa el edificio muerto que no tiene interés estudiarlo por lo tanto esa primera opción no vale segunda opción educarlo que también ha salido por aquí educar al usuario eso se parece un poco a lo que hacen los médicos con los pacientes tratan de educarlos para que lleven una vida más ordenada más armónica y entonces pues funcione mejor su cuerpo nosotros podemos hacer lo mismo con los usuarios y creo que esto puede funcionar es supongo que muy complejo muy a largo plazo conseguir que el usuario cierre la persiana cuando hace sol o baje el toldo o cierre las ventanas etcétera sobre todo cuando hablamos de funcionamiento energético que evidentemente el usuario es fundamental segunda opción por lo tanto que creo que debemos empezar ya es decir se pueden hacer cuando se hace un edificio nuevo enseñar dar las normas etcétera todo esto es útil y es bueno para el usuario y a la larga aprenderá lo que pasa es que cubrirá una parte del espectro de la aleatoriedad de la incidencia del usuario tercera opción tenerlo en cuenta es decir saber que el usuario está ahí y por lo tanto hay que estudiar y monitorizar el edificio teniendo en cuenta la variable usuario eso la manera más fácil son los laboratorios vivos el living lab el living lab es esto pero el living lab tiene que ser a base de que el usuario no sepa que le están monitorizando porque si el usuario sabe que le están monitorizando probablemente actuará de una manera diferente por lo tanto el verdadero living lab es un edificio que se construye y cuando se construye se monitoriza por todas partes y después la gente entra a vivir y hace la actividad normal eso nos puede ayudar mucho y por último está la estandarización del comportamiento del usuario que aunque no es fácil evidentemente pero también creo que es posible es decir establecer una serie de usuarios tipo entonces según el edificio según la zona según el clima según la geografía pues el usuario ha actuado de una manera o de otra y se puede establecer una lista de por decir una tontería diez tipos de usuarios en función de todas estas variables y esto nos ayudaría a monitorizar teniendo en cuenta esa variable esa tipología de usuarios por lo tanto el seguimiento con usuario tiene que ser educarlo considerarlo y en todo caso estandarizar los tipos de usuarios que puede haber y ya la última conclusión que me parece que puede salir de estas jornadas es que estamos todos o estáis todos haciendo análisis monitorización seguimiento de unas mismas variables y casualmente casi todos estáis haciendo lo mismo en distintos edificios y por distintas vías pero al final todo el mundo hace lo mismo pero no hay una coordinación entre los distintos agentes que hacen el análisis y yo creo que sería bueno entonces lo que yo propondría como una conclusión importante es que se pensase en establecer unos protocolos para monitorizar en función del tipo de edificio del tipo de usuario del objeto de esa monitorización protocolos que pueden llegar a ser norma se podría hacer una norma UNE por ejemplo es posible que ya exista alguna norma CEN lo desconozco seguramente vosotros lo conocéis mejor o exista alguna norma ISO donde se diga cómo se miden las cosas igual que hay una norma UNE para hacer una prueba de carga por ejemplo y se dice exactamente como los pasos que hay que dar para hacer una prueba de carga que en el fondo es una monitorización del comportamiento mecánico del edificio pues puede haber o podría haber una normativa que sería un protocolo de cómo se debe hacer esta monitorización entonces yo animo a los investigadores en este campo empezando por los propios del instituto o de las universidades o todos los que estáis aquí desde luego el propio CIEMAT y todos los institutos que se dedican a esto a que traten de analizar lo que se ha hecho en todos los distintos organismos que han investigado o que están investigando en monitorización y ver de obtener un protocolo una norma que pueda servir para que a la hora de seguir haciendo la monitorización que como digo yo creo que se debe seguir haciendo pues se haga de una manera armoniosa normalizada protocolar para que los resultados sean equiparables y no diga pues a mí me sale gris oscuro y a ti te sale gris claro y hemos estudiado lo mismo y pues probablemente porque no hemos aplicado exactamente al mismo protocolo yo veo por lo tanto estas serían las conclusiones que yo pondría muy bien pues muchas gracias Juan gracias también a todos los ponentes a todos los participantes en el en esta jornada gracias a los organizadores también de la jornada y nada damos por clausurada la jornada y tomaremos en cuenta las recomendaciones muy bien muy bien gracias gracias